Una de las grandes problemáticas del ser humano es que muchas personas no logran encauzar, no logran dirigir sus acciones, sus hechos hacia un objetivo bien definido. Aquí lo importante, lo más importante es transformar nuestras pasiones en carácter. Aquella persona que logra adquirir un carácter bien definido venciendo sus pasiones es sin duda ninguna una persona de éxito y desde luego sus hechos, sus obras, sus acciones irán perfectamente bien encaminadas a obtener el éxito en cualquiera que sea su objetivo, por muy difícil, por muy trabajoso que éste sea. Por ello, amigas, amigos, lo importante en esta vida es transformar nuestras pasiones en un carácter bien sólido, bien definido y desde allí, todo para adelante, ni un paso atrás.